¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, si me queréis acompañar en este vídeo, vamos a hacer unas curvas, me apetece hacer unas curvitas, como os digo. Acabamos de pasar por el pueblo de Lizarza y vamos hacia, digamos, carretera Navarra, ¿vale? Por esta vía de curvas que no es la 15, la 15 la tenemos ahí arriba. Y es una carretera que, bueno, ya os he hecho algún vídeo, creo, alguna vez, que es poco frecuentada por los turismos, ya que tenemos la 15, como os digo, ahí arriba. Entonces, todos los vehículos, el 98%, me atrevo a decir, va por ahí arriba, ¿vale? O el 99, porque es tontería ir por aquí, porque es todo curvas y tardas muchísimo más. Pero, lo que os digo, saludamos aquí a los amigos, es la carretera perfecta para los moteros, porque hay poco tráfico, como os digo, y es una zona muy chula. El único handicap que tenemos hoy, pues que, mirad chicos, creo que el Lago Pro lo va a grabar, no tenemos el día perfecto, estamos a unos 7 grados más o menos, seguimos en invierno. Bueno, no sé cuándo vais a ver este vídeo, hoy creo que es 9 o 10 de marzo, y bueno, pues el frío está aquí todavía, evidentemente. Hemos tenido mucho más frío, pero bueno. Y nada, como os digo, me parecía dar una vuelta por aquí, por estas curvas, y si me queréis acompañar en este vídeo, pero, lo que os digo, me hubiese gustado que estaría mejor en el suelo, porque está llueve, llueve, para, llueve, para, ahora está seco, pero ha llovido, hace una hora, dos horas ha llovido. Entonces, está seco, visualmente, pero la brea, tiene esa humedad todavía ahí, que para nuestros neumáticos de la moto, pues no es nada bueno, y nos podemos llevar algún susto, ¿vale? Y no queremos sustos. Y, ya sabéis que siempre tenemos ahí controlando muy bien todo el terreno, analizando, como siempre os digo, si vemos alguna zona húmeda, alguna mancha sospechosa, pues intentar no pasar por nuestra rueda delantera o trasera, por ahí, intentar esquivarla en la mayor medida posible que nos pueda permitir, entrando en una curva, sin tener que hacer mucha maniobra arriesgada, ¿vale? Y nada, bueno, ahí también tenemos algunos baches. La verdad que esta cartera, como os digo, es muy bonita, cuando está seco, se disfruta mucho en moto, ¿eh? Y nada, esta semana, esta semana ha habido una noticia que me imagino que muchos habréis oído, del famoso Pegasus, chicos. ¡El Pegasus! Ese que nos vigila, el que nos protege, ¿eh? No digo que no, ¿vale? No digo que no. Está claro que la ley es la ley, pero bueno, ya sabéis que a veces, pues bueno, no está a gusto de todo el mundo. Pero sí que es verdad que, pues bueno, si no estaría la policía y no estaría, pues el Pegasus y cosas así, pues haríamos muchas más infracciones de las que hacemos, eso es así. Y yo me incluyo, y no es que yo sea un kamikaze, pero bueno, pues en alguna ocasión, pues ya sabéis que nos excedemos un poquito. Y ahora que digo esto, vamos a subir la cortina y tapamos la pantallita. Así no veis la velocidad, chicos, ¿vale? Porque lo que os digo, pues en algunas ocasiones nos excedemos en la velocidad. ¡Buah, qué curvas más chulas son estas! ¡Qué curvas más bonitas! Y, pues bueno, pues el Pegasus está ahí, pues para que vayamos cómo hay que ir, etcétera, etcétera. Pero, ya sabéis que esta semana la noticia ha sido una bomba, ¿eh? Para los que no sepáis lo que es el Pegasus, no sé si lo digo bien, Pegasus o Pegaso, creo que es el Pegasus. Hostia, que tú, aquí no se ve un pijo. El Pegasus es un helicóptero de la DGT, ¿vale? Un helicóptero de la DGT que suele andar, a ver, yo aquí en la zona de Quibusco no creo que ande, vamos. O a lo mejor estoy equivocado, pero yo creo que suele andar por Barcelona, Madrid, grandes ciudades, por demás. Creo que andan, ya te digo, ¿eh? Dejádmelo si queréis en comentarios porque no tengo ni idea, ¿eh? A lo mejor hay Pegasus por toda España y yo no tengo ni idea, ¿vale? Pero yo sí que es verdad que alguna vez que he ido por Madrid o por ahí, me pica la nariz. Me voy a rascar, perdonadme un momento. Y lo que os digo, pues bueno, pues suelen andar por ahí, pues ya sabéis. Oh, ahí entra un picor en la nariz. Suelen andar por ahí en las grandes alturas vigilándonos, ¿vale? A nosotros, a los moteros y a los coches y, bueno, camiones y todo, ¿eh? Intentando coger imprudencias, ¿vale? Adelantamientos prohibidos, líneas continuas, exceso de velocidad, etc, etc, ¿vale? Y bueno, la noticia ha sido hace unos días, porque bueno, este vídeo cuando lo veáis ya habrán pasado una semana o más semanas, me imagino, no sé cuándo lo veréis. Pero este Pegasus era domingo, hoy es viernes, pues fijaos, hace cinco días, más o menos, salta la noticia de que un Pegasus se cae, se cae, en una zona determinada. No sé si era por Madrid, creo que sí. Por lo visto, este Pegasus era domingo, como os digo, domingo, y había ido a una zona muy concurrida, una zona de montaña. Ahora no me acuerdo el nombre, si me acuerdo os lo pongo por aquí escrito, si lo leo en la tele o en internet. Pero bueno, había ido a una zona muy determinada para pillar a los infractores moteros, en este caso. Eso es lo que yo entiendo que he escuchado y, bueno, me he informado un poco. Y creo que andaba, pues, en una zona muy alta, como os digo, para coger infracciones de moteros, pues, lo que os digo, pues, adelantamientos prohibidos, líneas continuas, ¿vale? Pues estos Pegasus se dedican a eso, a coger infracciones, ¿vale? Y, bueno, hasta ahí todo bien. Pero bueno, como muchos habréis escuchado, el helicóptero, pues, en principio, por causas desconocidas, pues, se estrella, ¿vale? Se estrella. Con la suerte, con la suerte, porque, fijaos, cuántos accidentes de helicóptero hay que salgas vivo. A ver, no os voy a decir una cifra, pero yo creo que pocos. La mayoría de accidentes de helicóptero, de avionetas, de aviones, tienes... A ver, ya os digo, yo no soy un experto en esto, pero una posibilidad entre mil de salir vivo, porque te caes de donde te caes y te has matado. Es lo que tiene. Es muy rápido, es muy cómodo, pero cuando te caes de ahí arriba, por mucho cinturón que lleves, ya sabéis que en el helicóptero, en el avión o la avioneta, normalmente te matas, ¿vale? Bueno, pues, en este caso, por suerte, por las sustancias tomadas, quizás, le dio alas, pues cayó y se estrelló el helicóptero. Y, bueno, pues, en este caso creo que iban dos, el piloto y el copiloto, pues creo que quedó mal herido, ¿vale? Y es lo más normal. No os voy a decir las lesiones que tenía, porque tampoco lo sé, pero bueno, sé que el copiloto cayó, o sea, quedó mal herido, pero bueno, no murió. Y el piloto, el piloto, el que mejor parte tuvo, de los dos creo, pues salió, salió, como la misma palabra lo dice, salió, pero salió por patas, chicos. Salió por patas. Y diréis, ¿cómo que salió por patas? Muchos habréis visto ya la noticia y ya sabéis de qué hablo, ¿vale? O sea, este personaje, chicos, este personaje salió por patas, dejando a su compañero allí, supuestamente malherido o herido, no os voy a decir tampoco el estado, pero bueno, el caso es que dejó a su compañero allí, no lo socorrió, no lo ayudó, yo qué cojones sé lo que hizo. El caso es que se fue, según he leído y he oído, se fue a casa de, andando, o corriendo, no sé cómo sería, a una zona donde vivía un amigo o un familiar, pues allí a esconderse o sí, porque claro, él ya sabía que había hecho mal, mal no, lo siguiente, ¿vale? Él ya sabía que había hecho muy, muy mal, ha sido un niño muy malito, muy malo, muy malo, hay que darle en el culete. O sea, lo que ha hecho este señor, por decirlo así, o chico, es para... hostias, ¿qué crees que os conté? Yo, ya han salido muchas personas de DGT hablando, que les daba vergüenza de lo sucedido, de lo que había pasado, y no es para menos. O sea, el tío, este personaje, el piloto, iba pasado de... iba drogado, ¿eh? Cuando fueron a... claro, cuando fueron al accidente, se encontraron que solo estaba el copiloto herido, y el piloto se había ido. Entonces, claro, ahí se entran las alarmas, dijeron, ¡comorquieto! ¿Dónde estás, pecador? ¿Dónde estás, pecador? ¡Uy, qué curva esta! ¡Uy, qué curva! Y, claro, ¿dónde estás, pecador? Porque había pecado, la palabra lo dice, ¡he pecado, señor, he pecado! Y mucho. O sea, os podéis imaginar, la ley es la ley, y tiene que dar... tiene que dar su... Joder, el ejemplo, el ejemplo, ¿eh? La ley es la ley. O sea, tú, si eres bueno, tienes que hacer cosas buenas, ¿eh? No malas, en este caso. El tío iba drogado, ¿vale? Por lo visto, en la prueba de drogas que le hicieron, dio sustancias de cocaína y de anfetaminas. Yo no tengo ni idea de drogas, chicos, os lo prometo. Sé que la cocaína... se llama cocaína porque siempre se escucha, y creo que es algo blanco que se esnifa por la nariz, o algo así, ¿vale? O donde lo pongas, también lo puedes poner encima de una manzana, ya me entendéis. Y las anfetaminas, no estoy seguro si serán pastillas o qué será, pero bueno, dio sustancias, dio dos sustancias, de cocaína y de anfetaminas. Que salió en un reportaje uno de ADGT diciendo de que... de que... de que es una mezcla bomba. O sea, ya que vayas con cocaína, fíjate, pero que si encima mezcles cocaína con anfetamina, pues eso debe ser una bomba. Yo no tengo ni idea, chicos, no tengo ni idea, ni quiero saberlo. Pero debe ser una bomba esas dos mezclas. Pues os podéis imaginar, un... no sé si llamarlo guardia civil, o qué llamarlo, a este personaje de la DGT, ¿vale? No sé el grado que tendrá en su puesto de trabajo, si será como guardia civil o será piloto de la DGT, o cómo llamarlo... Bueno, un piloto de la DGT, vamos a dejarlo ahí. Iba drogado con un helicóptero, sacando multas, drogado, chicos. Con la consecuencia, evidentemente, de un aterrizaje fatal. Ya no sé si aterrizaje o que el tío ya no veía motos, veía alienígenas. Y yo creo que, claro, fijaos, al llevarte sustancias metidas en su cuerpo, esto lo haces en tu casa, y bueno, y te partes el culo y ya está. ¿No? Como digo yo, que tampoco se debería hacer, pero bueno, cada uno con su vida lo que quiera. Pero claro, en un helicóptero de la DGT, que tienes que dar ejemplo, por supuesto, y tener una... ¿eh? Saber estar donde estás haciendo tu trabajo. Y encima, lo que os digo, pues estaría pensando que estaría viendo alienígenas o cosas así, en vez de ver moteros como yo, haciendo curvas, intentar pillarnos, se pensaría que los moteros eran alienígenas y estaban disparándole a él. Y yo creo que, pues, las alucinaciones de las sustancias que se tomó, le jugaron una mala pasada. Y empezó a mover los mandos, como si estaría jugando a la Playstation, disparando a los marcenitos. Y claro, tanto sube, tanto baja, pues claro, una vez que le das para abajo, muchas veces, el helicóptero va para abajo. Ya me entendéis. Baja rápido, subir le cuesta más. Entonces, o sea, aquí está mojado, por eso voy despacio, ¿eh? Entonces, fijaos, no ha pasado nada más que, lo que os digo, el golpe, me imagino que el compañero tendrá algunas magulladuras, o no tengo ni idea, chicos, ya no lo digo. Pero, el tío se da la fuga, drogado, y lo que os digo. La suerte es que, la suerte es que no ha corrido una desgracia, porque se podía haber caído el helicóptero. Fijaos, pues en la carrera, donde estaban sacando las multas, encima de una curva, y podía haber cogido coches, o moteros, o yo que sé, o se podía haber caído el helicóptero encima de unas casas. Y yo, ¿qué cojones? No tengo ni idea lo que podía haber pasado. No pasó nada, No pasó nada personal, me refiero, para lo que pudo haber pasado, pero sí pasó material. Claro, porque se está hablando de que un helicóptero, un Pegasus de la DGT, pues debe costar entre, según he oído, tampoco me da mucho caso, si alguno sí quiere que me lo diga en comentarios, pero creo que he oído que suelen rondar entre los 300.000 y 400.000 euros. 400.000 euros, creo que lo dijo. O dijo 4... No, no. 4 millones de euros. Hostias, ahora tengo mis dudas, eh, chicos. 400.000 euros me parece poco para un helicóptero. Serán 4 millones de euros. Sí. Creo, eh. Creo que escuche bien. Creo que un helicóptero de la DGT, un Pegasus, ya lo miraré en internet cuánto puede costar, pero creo que son entre 3 y 4 millones de euros un helicóptero que ha destrozado por ir bajo las sustancias de las drogas. Un piloto de la DGT. O sea, esto es, el colmo no, los siguientes. O sea, es pa' flipar. Pa' flipar. O sea... Claro, y esto no será un único caso, como digo yo. Bueno, fijaos los casos y casos que habrá aquí mismo en España, porque dicen que sí, que pasan pruebas, que cada no sé cuánto le hacen unas pruebas, que pa' aquí, que pa' allá. Está claro que muchas pruebas no hacen. O a lo mejor hicieron la prueba y luego se droga el siguiente, ya me entendéis. Tampoco voy a meter el dedo en la llaga, ¿vale? Pero hostias, hostias. En un puesto como el ADGT y en un puesto de conduciendo un avión, o sea, fijaos la temeridad. Ya no es que digas trabajo el ADGT y que tampoco se debe hacer bajo ningún concepto, ¿no? Y mi puesto es, pues, parar y controles de alcoholemia. Imaginaos, ¿no? Pero bueno, estás parado, parando coches para hacer controles de alcoholemia. Que alcoholemia te la deberías hacer tú, si sería el caso, ¿no? Ya me entendéis. Pero, claro, conduciendo un helicóptero es que es muy fuerte, chicos. O sea, es muy fuerte. Impresionante. O sea, impresionante. Yo espero que este personaje no vuelva a coger un helicóptero en su vida y que le inhabiliten de su puesto, ¿eh? Que se vaya a un centro de desintoxicación y se rehabilite porque, vamos, no ha pasado nada para lo que ha podido pasar. Es que ya os lo digo que yo me he hecho las manos a la cabeza, chicos. ¿Vosotros qué opináis? Dejadme si queréis en comentarios, pero es que es muy fuerte. Al final iba a ir de curvas y os he contado una historia porque ya veis cómo está la cartera, está toda mojada. Yo pensaba que iba a estar mejor, pero no, no está mejor. Hay mucha zona húmeda y cuando está así no voy a arriesgar porque es tontería, ¿eh? Intentar entrar a una curva para disfrutar unos segundos puede ocasionar que te vayas al suelo porque ya veis cómo está el asfalto, ¿eh? Ya os he dicho, cada dos o tres caín gotitas y... Nada. Yo pensaba haber ido un poquito más rápido para yo disfrutar y vosotros también disfrutad un poquito con el vídeo de las curvas, pero bueno, ya habrá más ocasiones. En este caso, nada, he preferido mantener el gas quieto y contaros esta historia que me acabo de acordar del Pegasus. Ahora me voy a ir de vuelta porque tenía pensado hacer ida y vuelta, pero como están tan malas curvas, me voy a coger la autovía 15 por aquí y me voy para la zona de la costa que a lo mejor hoy hay algo del eje y me meto un poco para Zumaya, Getaria y por ahí. Ya veré, si os grabo algo ya veré. Bueno, pues nada, chicos, lo que os he dicho. O sea, me he acordado ahora de esta historia del Pegasus que además me comentó un amigo el otro día. ¡Haz un vídeo del Pegasus! Bueno, pues mira, ahora que me he acordado. Iñaki, si estás viendo este vídeo, que sepas que me acabo de acordar del Pegasus y estamos comentando aquí el vídeo, ¿vale? Porque no es para menos. Bueno, ya hay un montón de vídeos en internet, ¿vale? Sobre este tema. Porque ya sabéis que estas son noticias muy fuertes. La verdad que son noticias que te impactan. O sea, hostia, es que lo que ha hecho este tío... Y lo malo no es eso. No es que lo que ha hecho, que está fatal. Imaginaos los años que llevará haciendo este personaje eso. Pero, ir drogado, muchas veces seguramente, porque una persona de estas que se droga normalmente no es algo puntual. Suele ser... A ver, no voy a decir que todo el mundo haga lo mismo, ¿vale? Habrá gente que se droga a lo mejor una vez o cada no sé cuánto tiempo. Pero bueno, yo creo que esta persona lo habrá hecho más veces. Pero en esta ocasión, como dicen que ha juntado... Bueno, que tenía en el cuerpo cocaína más anfetaminas, pues claro, una bomba. Lo que os digo, habrá empezado a haber alienígenas o habrá haber cosas raras en vez de moteros. Habrá empezado a haber cosas raras porque al final, claro, la droga te juega malas pasadas. Y habrá empezado ahí con el mando a disparar. ¡Piu, piu, piu! Me imagino... Hostia, pues... Y lo bueno, claro, que el Pegasus no llevara... No llevara metralletas. Pues os imaginaos. Si llevaría misiles o metralletas. ¿Os imagináis? Un personaje de estos que se ponga ahí el tío a hacer alucinaciones, que empieza a haber ahí ovnis o alienígenas. Imaginaos. Y se ponga el tío ahí con los efectos de la droga a disparar ahí a todos los moteros, a la gente, a lanzar misiles. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Yo me presino. Dios, perdona a este personaje. Llévalo a un buen lugar. Y haz que se rehabilite y que no coja un autobús. Un Pegasus en muchos años. ¡Madre mía! Yo a la vez que mire para arriba y vea un helicóptero de la DGT me voy a cagar. Me voy a cagar. Ya os lo digo. Habrá que pedir un informe. Oye, si nos llega una multa de la DGT, del Pegasus, habrá que pedir un informe de si el que ha sacado la multa estaba en condiciones para ejercer bien su trabajo. porque claro, ya me entendéis. Viendo lo visto, habrá que demostrar ahora muchas cosas. A nosotros nos exigen soplar, prueba de drogas y un montón de cosas. Pues ahora, a la DGT, habrá que hacer también ellos la prueba. Veginaos, entramos en un túnel, chicos. Sería bueno, sería bueno que nos pararían en la carretera. A mí me han parado muchas veces, la verdad. Yo nunca he dado positivo en mi vida. Tampoco bebo alcohol, alguna vez en algo puntual, pero si conduzco no bebo, la verdad. Pero imaginaos, chicos, te para una gente, el que sea, y prueba la alcolemia, soplas y le digas tú, ahora le toca a usted, saca usted la boquilla y sople usted. A ver quién va mejor. Joder. Y lo que veremos, chicos. Yo pensaba yo pensaba que lo había visto todo ya, en esta vida. Madre mía, está el mundo, está el mundo y las personas, muchas, echadas a perder. Madre mía, cómo está, cómo está esto. Bueno, chicos, pues nada, un vídeo más para el canal. Hoy ha tocado vídeo Pegasus, no pensaba, la verdad, pensaba hacer unas curvas e ir comentando un poco las curvas que todos vosotros, pero ya habéis visto que el asfalto no era el adecuado y como os digo, tampoco es plan de arriesgar. Así que nada, hoy os he contado una historia ya contada por televisión, ¿eh? ¿Vale? Pero para recordar esta anécdota que no deja ser una anécdota un poco macabra, ¿eh? Y gracias a Dios que no ha pasado nada. Así que nada, yo ya me despido aquí de todos vosotros y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y un abrazo para todos y para todas. Hasta el siguiente vídeo. ¡Chao, chao! ¡Adiós!